Un saldo de emociones que un día marqué De un mundo de sensaciones que no me encontré Y al descubrir que era todo una gran fantasía volví Porque entendí que quería las cosas que viven en ti ¡Adiós! ¡Ayudame! ¡De nada más que hablar! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Por qué no me lo vea la joya, me quedas sin mí! ¡Por qué no vete, olvida mi luz, de mi cara, de mi casa y pega la vuelta! ¡No más que tú me comprender! ¡Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios, que no te deseas! ¡Estás diciendo y ya lo veo! ¡Vete, olvida que existo, que te conociste y no te sorprendas! ¡Vete, olvida mi luz, de mi cara, de mi casa y pega la vuelta! ¡Vete, olvida mi luz, de mi cara, de mi casa y pega la vuelta! ¡Estás diciendo y ya lo veo! ¡Vete, olvida miutions, con mis manos, mis labios, que no te lo esperas! ¡Vete, olvida mi luz! Gracias por ver el video